muy buenas madridistas y amantes del fútbol en este vídeo voy a hablar del ridículo una vez más eso sí de jota york especialista en superarse como meme cada año y en bendecir al real madrid vamos por partes como ya sabéis el madrid cuenta con un presente y futuro en cuanto a jugadores brutal con mucho talento y no sólo eso sino que en este mercado hemos fichado a bellingham que es un jugador de 20 años recién cumplido y que está destinado a ser el mejor jugador en su puesto hemos fichado a arda guler que se lo hemos quitado al barça tanto que decían que iba a acabar en el barça que es un jugador con talento los jugadores como guler acaban en el barça porque eligen antes querer jugar en el barça no y luego llega el madrid y como es normal los jóvenes talentos quieren ir al real madrid tenemos a hendrik felipe que viene el año que viene que es uno de los brasileños más talentosos que hay con tan sólo 17 años tiene un futuro prometedor y también ya pues si nos ponemos a contar los vinicius rodrigo camavinga chua meni y demás no claro aquí quiero ir a lo que dijo hace exactamente un mes nuestro querido talismán jota jordi con el futuro con el futuro de que el barça es el quien tiene el futuro qué tal familia chiquito bienvenidos al museo de jota bueno bueno mientras unos estamos tranquilos el club se está saneando estamos empezando el estadio nuevo vamos a hacer fichajes se está liberando masa salarial en el barça se están haciendo bien las cosas porque el barça ha ganado la liga y el futuro es nuestro el futuro es del barça eso lo tenéis todos pues mientras unos estamos perfecto los que están un poquito más para allí los que van de blanco con él que hacemos con él benzema que hacemos con él chua meni 80 millones que hacemos con él jaza 120 millones que hacemos con él bueno suerte que va a venir en papel este año sí este año ya toca la superestrella top mundial balón de oro ahora el futuro balón de oro va a ser jota jordi primero vamos con su primer palabrerío diciendo de que el club está haciendo las cosas bien y que se está saneando yo no sé qué concepto tiene jota jordi o qué valor o argumento tiene para decir eso cuando el barça está más arruinado que nunca y va a llegar en un punto en que se va a convertir en sociedad anónima fijaros si se está saneando bien que va a acabar en eso luego que diga que el barça lo está haciendo bien porque va a poder hacer fichajes no perdona el barça va a hacer fichajes parches ya que los palancazos de la temporada pasada no le ha servido de nada el barça va a poder fichar a ver qué jugador cae de rebote esa es la realidad que ni a ardaguler habéis podido fichar que incluso ahí el real madrid os ha pasado por la izquierda y os lo ha quitado pero no porque os lo ha robado sino porque los jugadores prefieren jugar en el madrid lo llevan haciendo desde siempre y en los últimos años los nuevos talentos se van al madrid talentos que el barça también quería por supuesto pero cuando un jugador le ofreces encima de la mesa encima de la mesa irse al barça o al real madrid guste o no no hay color porque aunque jota jordi se haya empeñado siempre en decir que los jugadores siempre van a elegir al barça eso es una pantomima los jugadores siempre van a preferir ir al real madrid y eso es así pero me hace gracia porque jota jordi se atreve a hablar del futuro y de que al madrid le esperan unos años difíciles el madrid que está fichando lo que está fichando y que encima puede llegar hasta mbappé o sea lo que le sucede a jota jordi realmente es que tiene un temor enorme fijaros que con lo del tema de mbappé y de arda guler lleva ya unos cuantos días sin comentar nada en twitter se ha quedado absolutamente mudo no ha comentado ni lo del tema de arda guler que va a comentar si arda guler es un jugador que ha demostrado y ha dejado que en evidencia a aquellos que venían diciendo que guler elegía al barça porque claro antes que los millones antes que el dinero y ahora pues dicen lo contrario que el guler va al madrid por el dinero pero no hablan de que el barça siempre ha hecho eso con el tema del dinero cuando se ha fichado un jugador porque y el madrid no lo ha querido fichar es porque el barça ha ofrecido más dinero como el día de que ficharon a neymar pero lo curioso de todo esto es que encima tenemos que escuchar el victimismo porque no son capaces ni de fichar a guler porque están arruinados y los jugadores siempre van a preferir el real madrid y los que no es porque caen de rebote al barcelona lo que está claro es que a nivel de presente y futuro lo del real madrid no tiene color tanto en el medio campo tanto en la defensa como en el ataque así que j jordi gracias por hablar del futuro que otra vez más te tienes que esconder en la cueva que de hecho te has quedado mudo con todo lo que está sucediendo en este mercado en fin quiero saber qué pensáis acerca de este tema al respecto tenéis la caja de comentarios para expresaros y por supuesto gente que yo os leeré un saludo y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo